Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos aquí al canal Adán MD y el tema que te traigo es la discapacidad auditiva. No te vayas, si te gusta el video, pues dale pulgar arriba, dale like, comenta y suscríbete. Mi nombre es Lizeth, soy estudiante de fisioterapia y promoción para la salud y voy a hablar sobre la discapacidad auditiva y sobre el programa Escuche Ciudad de México. ¿Qué es la discapacidad auditiva? La discapacidad auditiva la puedes entender como la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír, en algún lugar del aparato auditivo, y no se aprecia por carece de características físicas que le evidencien. Sus causas pueden ser congénita, hereditaria o genética, siendo esta la más importante y poco previsible. También se adquiere por problemas de partos anormales, causa fetal o materna. Por otitis media y meningitis bacteriana, que producen un deterioro parulatino de la audición o pérdida por ruidos de alta intensidad. La incidencia en la Ciudad de México es de 161.837 personas que presentan una discapacidad para escuchar. ¿Cómo es el desarrollo de la interacción social de las personas con discapacidad auditiva? Quienes viven con esta condición enfrentan graves problemas para desenvolverse en la sociedad, porque es difícil detectar una fuente sonora, identificar un sonido, seguir una conversación y sobre todo comprender. También tiene efectos importantes en las etapas tempranas de la vida de una niña o un niño, porque afecta su pensamiento, habla, lenguaje, conducta, desarrollo social y emocional, así como su desempeño escolar y laboral. ¿Cómo es el diagnóstico en esta discapacidad? Se debe hacer una exploración física, donde el médico observará los oídos para detectar las posibles causas de la pérdida auditiva, como un cerumen o una inflamación por infección. Se realizará la prueba con diapasón, que es un instrumento metálico con forma de horquilla, que puso sonidos cuando se golpea. También se realizará la prueba de susurro, donde se le pedirá que se tape un oído para ver cuán bien escucha las palabras pronunciadas en distintos volúmenes, al igual que se puede hacer pruebas con audímetro. En estas pruebas se colocan auriculares donde se escuchan sonidos y palabras de diferentes tonos a niveles bajos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento dependerá de la causa y la intensidad de la pérdida de audición. Para mencionar algunas opciones de tratamiento son Extraer un tapón de azurume, donde el médico puede eliminar la cera mediante la succión, o una herramienta pequeña con un aro en el extremo. Procedimientos quirúrgicos, ya que algunos tipos de pérdida auditiva puede tratarse con cirugía, incluida las anomalías del tímpano o huesos de la audición. Audífono, si la pérdida de audición se debe a un daño en el oído interno. Usar un audífono puede ser útil. Un audiólogo puede analizar contigo los posibles beneficios de usar un audífono y colocártelo. Implantes cocleares. Si la pérdida de audición es grave, se puede usar un implante, que evita las partes del oído interno dañadas o que no funcionan, y estimula directamente al nervio auditivo. ¿Cómo podemos prevenir la pérdida de audición? Lo podemos prevenir con vigilar el volumen de la televisión y equipos de música o radio. Al igual con la intensidad en los auriculares, también evitando la contaminación ambiental o sonidos estridentes, puede ayudar a proteger la salud auditiva. A la vez, debemos mantener los oídos secos, ya que la humedad es un factor para la aparición de infecciones por hongos, ya que las infecciones son la segunda causa de la pérdida auditiva. Usar los bastoncillos de algodón es forma peligrosa de limpiar los oídos, ya que se empuja la acera a los conductos auditivos y así formando un tapón. Se debe tratar de hacer revisiones auditivas cada año, para revisar si estamos teniendo disminución auditiva y así realizar un diagnóstico y tratamiento adecuado para evitar disminuir más la capacidad auditiva.